Emprendedores, el día de hoy estamos en la inauguración de Estiliano Rossi, una marca 100% peruana que está dando la hora aquí en Perú y en el mundo. Vamos a conocer su historia. Emprendedores, ya estoy aquí con los dueños de Estiliano Rossi, los creadores de este gran proyecto Cajamarquinos 100% peruanos. Cuéntenme chicos, cómo así nace esta idea, cuál es la historia que hay detrás de este negocio. A ver contigo Ángel. Bueno, este proyecto nace hace un año y medio. Nos juntamos acá con el primo a lanzar una marca para el mundo, una marca que se va con unos diseños exclusivos para todas las damas y caballeros, pero con un estilo diferente, con un estilo más atrevido, con un estilo con unos diseños exclusivos de Estiliano Rossi. Algo que me ha gustado que Ángel dijo desde un inicio, unos diseños para el mundo. Desde una ya tiene la visión, y tú también me lo dijiste Lucho, estos productos, estos zapatos se van a ir a conquistar el mundo. ¿Cierto? Gracias Maydita por la entrevista, efectivamente Estiliano Rossi nace para competir en el mundo, es un zapato global, y estuvimos hace un mes creo contigo en la feria en Panamá, y bueno, es un zapato 100% hecho a mano, 100% de cuero, y con unos diseños muy agresivos para competir a nivel mundial. Nada que envidiarle a otros zapatos, nada que envidiarle a otras marcas, porque Estiliano Rossi viene a romper el mercado. Bueno, esa es la idea, lleva mucha pasión, como decía Ángel, nació con ese reto de conquistar no solamente el Perú, sino también el mundo. Muchas felicidades chicos, yo estoy segura que esto, este es el primer paso, les deseo lo mejor de los éxitos, y que sigan haciendo negocios. Gracias a ti Maydita, nos encuentran en nuestra primera tienda, acá en el Centro Comercial Chacaría, y pronto anunciaremos también nuestra segunda tienda en otra ciudad del país, y también las zapaterías que quieren tener a Estiliano Rossi, encantados a nivel del Perú. Bueno, es una marca que va a dar mucho que hablar, y creo que lo hacemos con mucha pasión y con mucho amor para todo el mundo. Ya está dando la hora, tenlo por seguro. Muchas gracias chicos, y nos vamos a despedir todos con un Somos Empresa. Gracias. Gracias.